¿Qué es el terreno de juego? 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 Sí, sí que es verdad que un poco con algunas connotaciones en este caso, el tema de Kevin que afortunadamente va mejor y que en un momento determinado probablemente pueda estar, pero siempre con un poquito de precaución. Porque, como comentaba también en la previa de la semana pasada, pues un problema visual, pues tienes que, pero vamos, que yo creo que en condiciones nos queda un entrenamiento nada más y yo creo que estará en condiciones de estar. Y bueno, y en este caso, pues lo del tema de Casares, que el pobrecito que tiene, pues ya conocéis a Casares y lo súper profesional que es, bueno, pues está ahí con ese edema que no desaparece, que, bueno, pues que demuestra cada día lo tremendamente profesional que es este chico, pero que evidentemente tampoco está al 100%. Entonces, bueno, esos son un poco los demás, a no ser que surja algo importante mañana, que esperemos que no, pues estarán todos para poder entrar en la convocatoria y poder jugar. ¿Te planteas, Javier? Pues, en este momento, la verdad que siempre tienes dudas, ¿no? Y en este caso, pues intentas coger, y lo que he dicho tantas veces, pues el coger y ver cómo estamos, qué estados de forma tenemos, qué es lo que queremos realizar, etcétera, etcétera. Pero si los hay, van a ser mínimos. Pedro, te he preguntado que si te planteas cambio de sistema al cambiar de campo también, o eso va a ser... Bueno, es que ya os adelanto muchas cosas, y en esto, como hoy día no estamos en los tiempos de antaño, ¿no? Donde todo se quedaba, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, si hay alguna situación, pues evidentemente espero aguardar a última hora. Usted ha dicho antes que Chapin no va a partir, ¿qué tiene que hacer el equipo para que la presión de Chapin sea para el San Roque y no para los jugadores después de dos victorias en la juventud, y además con ocho goles a favor, cero en contra, etcétera? Bueno, yo creo que primero lo de la presión para nosotros por jugar en Chapin, yo creo que es una bendición. O sea, nosotros en este caso jugamos en un campo que, y repito, con un terreno como el que nos han dejado, que es una maravilla, ¿no? Y yo no creo que vayamos a salir, además habría que preguntárselo a los futbolistas y a cada uno, ¿no? Pero yo creo que es un placer el coger y jugar en este campo. Es más, un poco antes en la introducción comentaba de que muchos de los jugadores que obviamente vienen aquí es lógicamente, pues bueno, por hacerlo en este campo, ¿no? Y la otra que me preguntabas era... No, sí, que sí, que sí, la presión puede ser para ellos después de que en la juventud, por ejemplo, se han jugado dos partidos, se han ganado los dos, además goleando. No. Y que piense, por ejemplo, usted, de que haya gente que prefiera jugar en la juventud y no en Chapin, sobre todo porque la gente estaba cerca del jugador, del terreno. Bueno, de esto ya lo hemos comentado y bueno, en un momento determinado yo ya he dado mi opinión sobre ello, pero esa es una situación imaginaria que obviamente hemos jugado unos partidos por las circunstancias que se han dado, de las mejoras y los arreglos que se han hecho aquí en Chapin, pero bueno, este es nuestro campo. Estamos contentos, estamos felices de jugar un estadio como el nuestro. Y en cuanto a lo del contrario, yo lo que entiendo que para el contrario, venir a jugar aquí, si yo lo tuviera que hacer en esta categoría, pues sin lugar a dudas sería el mayor premio que voy a tener todo el año, que además es lo que ocurre con cualquier equipo que juega contra nosotros y cualquier equipo que viene a nuestras instalaciones, porque obviamente está claro que no se corresponde ni muchísimo menos a la categoría donde nosotros estamos militando. Una última pregunta por mi parte, el cambio de la portería, hay muchos entrenadores, bueno, es un puesto muy específico, hay muchos entrenadores que deciden a lo mejor dar un ciclo de partidos a uno y otro ciclo a otro, no sé si eso... Sí, sí, eso es lo que, además ya lo comenté el día que ocurrió y es una situación que la tengo totalmente clara y planteada, o sea, no tengo confianza absolutamente en los dos y bueno, y aparte son parteros que tienen cierto parecido, sobre todo en lo que es la técnica del portero y en muchas cosas, y sinceramente sí que miraré, como te he dicho, estados de forma, etcétera, etcétera, pero tengo muy claro que para mí cualquiera de los dos es válido y tengo absolutamente toda la confianza.